Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática, física y química. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer el apartado B, que os dije que lo hicisteis vosotros. Lo voy a hacer con este verde, que me parece que se ve bien, pero bueno, decidme abajo, ya sabéis que para mí son fundamentales vuestros comentarios, si se ve o no se ve bien con este verde. Bueno, vamos a continuar. Nos dice la altura de Iniesta, la calculamos ya en el anterior vídeo, y nos preguntan, indica la velocidad del balón en el momento de golpear la cabeza. La cabeza de Iniesta se supone, el tiempo en que tardó en llegar hasta aquí, y todo fue 3,43. Luego lo que tenemos que hacer es sustituir aquí el tiempo por 3,43 y calcularemos la VI. Venga, pues vamos a por ello. VI es igual a 17,32 menos 9,8 por 3,43. Bueno, yo cogí la calculadora y a mí eso me dio menos 16,29. Bien, metros partido segundo. Que no se me olviden las unidades. Bueno, os voy a preguntar en casa y quiero oíros a todos desde aquí. ¿Por qué da negativa? Venga, muy bien, muy bien, muy bien. Da negativa porque en ese momento el balón, el objeto, boom, está cayendo. ¿Lo veis, no? Nosotros decimos que cuando algo baja es negativo y cuando algo sube, positivo. Si esa velocidad me diese positiva, significaría que Iniesta estaría por aquí, mientras el balón sume. Entonces le pega, le golpea el balón cuando el balón está cayendo. Bueno, ya lo habíamos supuesto, pero bueno, hasta que no lo hemos comprobado, no lo sabemos. ¿Bien entendido? ¿Sí, seguro? ¿Está ya finiquitado el problema? ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! El que la haya dejado así, lo tiene incompleto. Vale, recordad, la velocidad es un vector y tiene dos componentes. En el eje X y en el eje Y. Esta solo, 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 solo es la del eje Y. Nosotros sabemos que la velocidad es igual a V sub 0X y más V sub i, J. Y tenemos que calcularlo. V sub 0X, ya lo sabemos del principio, que es 10Y menos 16,29J. Y aquí ya estaría. Bueno, yo voy a calcular el módulo, que siempre, bueno, sería indiferente, pero bueno, hay profesores que dicen siempre calcular el módulo. Y otros que dicen, me da igual que calculéis el módulo. A mí me da igual realmente, pero depende del profesor. Yo ahí no me meto. Y entonces, para calcular el módulo, un vector es cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Ojo al meter esto en la calculadora, al meterlo siempre entre paréntesis. Y a mí eso me dio 19,12 metros partido segundo. Ahora sí, 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 sí. Ahora sí me pongo el muy bien. Bien entendido, ¿osí seguro? ¿Cuántos hicisteis bien este apartado? Quiero que ahí abajo me digáis, oye Sergio, no me pillasteis, calculé el vector velocidad. Y lo que os dije al principio del vídeo, si alguien conoce a Iniesta o a Messi, pues oye, que le envíe este vídeo a ver si le gusta. Que me haría mucha ilusión, la verdad. ¡Venga, nos vemos!